¿Qué es lo que propone la astrobiología? Quizá lo que propone la astrobiología como la idea más rompedora es que la vida no es algo autóctono del planeta Tierra, no es una excepción, no es una carambola que se produjo aquí en las fases de formación del planeta hace unos 4.000 millones de años, cuando según Miller y Urey, por ejemplo, que son los dos químicos que formulan la idea de que de una sopa primordial inerte surge la chispa de la vida, eso no sería así. Es decir, de alguna manera la astrobiología incluso sería más, ¿cómo decirlo?, más inmovilista. O sea, lo vivo es vivo y lo inerte es lo inerte, ¿no? Y no tendrían esa clase de comunicación. Bueno, pero con la flexibilidad de que la vamos a encontrar prácticamente en cualquier lugar del cosmos a la que le prestemos suficiente atención. Es decir, que sería una cosa vulgar, no sería una cosa excepcional la vida. La vida, desde el punto de vista de la astrobiología, sería un fenómeno natural, habitual y abundante. Le quiero preguntar a Artur Sala por otra implicación de este asunto. Claro, esa vida, como dices, puede ser ubicua, puede estar en nuestro sistema solar y puede estar en otros sistemas solares y puede estar en otras galaxias, pero lo que dice la panspermia es que esa vida se desplaza y utiliza un mecanismo físico para desplazarse, que serían los cometas o los asteroides, en fin, cuerpos que serían capaces de viajar en, por ejemplo, en nuestro sistema solar, sabemos que está la nube de Oort y que de ahí vienen una serie de cometas y de asteroides que terminan impactando a veces con la Tierra si Júpiter lo permite. Pero también empieza a hablarse de que puede haber cometas que vayan de estrella en estrella e incluso empieza a hablarse de que podría haber de galaxia en galaxia. ¿Esto físicamente cómo lo ves? Es decir, ¿desde tu perspectiva lo ves plausible, aceptable? ¿Podría formar parte, podría formar parte de nuestro conocimiento científico, aceptado por todos dentro de poco tiempo? Sí, yo, yo... ¿Se me oye? ¿Se me oye? Bueno, sí, eso, ese mecanismo puede estar ocurriendo, pero yo en este debate me cuesta un poco no entrar en una postura un poco más heterodoxa. Sí, vamos a ello, vamos a ello, poco a poco. Por eso me gustaría entrar un poco más adelante, porque creo que hoy en día ya tenemos evidencias totales de que lo que llamamos la conciencia es un fenómeno no local. Y por no localidad, porque, bueno, al doctor no lo conozco tanto, pero a Fred Hoyle sí, de hecho, bueno, luego hablaré de Fred Hoyle porque es un nombre que sí que hay mucho que decir. Creo que hoy en día ya tenemos sobradas evidencias de que la conciencia es un fenómeno no local. Y para ello yo puedo citar, o sea, con esto quiero decirte, Javier, que todo esto puede estar ocurriendo, pero que ese no es el kit de la cuestión. El kit de la cuestión creo que es otro. O sea, imaginaros que ahora os digo que todos cerréis los ojos y este teléfono móvil, cuando abrís los ojos, está ahí. Pues para todos vosotros, creo que todos imaginaréis, o daréis por supuesto, de que cuantas teníais los ojos cerrados y yo he cogido el móvil y lo he movido de un sitio a otro. O sea, es una hipótesis, digamos, un movimiento local. Ese movimiento obedece las leyes de Newton perfectamente descritas. Es decir, esto tiene una masa, yo necesito una cantidad de kilojulios para moverlo de ahí a ahí y hasta ahí no hay nada que decir porque ese es el marco de validez de una ley local. El tema es que cuando nosotros estamos abordando el tema de dónde viene la vida, no podemos hacer este tipo de simplismos y acotarnos estrictamente a un paradigma localista y materialista, que es en el que la ciencia continuamente cae porque hay varios científicos que a lo largo de la historia nos han demostrado que el fenómeno consciente no es local y lo han hecho desde la cuántica hasta versiones alternativas de la cuántica. El primero que me gustaría citar es David Bohm. David Bohm deshizo un as láser en dos y encontró que modificando un as aquí se modificaba inmediatamente en el otro lado. Es decir, inmediatamente podíamos modificar la información. Luego, por ejemplo, hubo un doctor que se llamaba Nicolai Kosirev que con su telescopio apuntó a donde está el sol ahora, es decir, ocho minutos antes y ocho minutos después. Kosirev se encontró con una emisión de energía. Por lo tanto, hay una emisión de energía que es no electromagnética, eso es muy importante decirlo, es decir, está fuera del paradigma del espectro electromagnético que parece que está uniendo todos los cuerpos del firmamento y sobre todo me gustaría hablar de Rupert Sheldrake, yéndonos un poco ya todavía más dentro de la heterodoxia, que Sheldrake a partir de varios experimentos demostró que, bueno, pues por ejemplo lo que se encuentra en oparín, lo que se encuentra en oparín son aminoácidos, los aminoácidos tienen una complejidad mórfica a nivel bioquímico tremendo. Entonces, cuando tú pones el caldo de cultivo de la vida, carbono, nitrógeno, oxígeno, rápidamente aparecen estos aminoácidos. Y Sheldrake, que era un especialista en síntesis proteica y en los cuatro niveles de naturalización de las proteínas, llegó a la conclusión de que esa complejidad mórfica que tienen las proteínas se tiene que deber porque la naturaleza ya reconoce estos patrones y por eso espontáneamente se generan los patrones. Pero Artur, a mí me gustaría que no habláramos de lo mórfico, sino que habláramos del origen de la vida. Que nos fuéramos al origen de la vida desde una perspectiva más física, no tanto hablando de la cuántica o de la conciencia, sino que demos en el origen de la vida. La vida es un fenómeno cósmico, como estamos apuntando, como apunta el doctor Urkramasinghe. Claro, totalmente. Pero creo que para comprender la vida tenemos que ir a ese patrón no materialista. Porque Sheldrake te viene a decir que, bueno, después Sheldrake lo que demostró es que, por ejemplo, la aspirina, que es una sustancia que se inventa en el siglo XIX, ha aumentado su punto de fusión 14 grados. Y ahora se necesitan muchísimo menos enzimas para fabricar la misma cantidad de aspirina. Es decir, en el momento en el que alguien inventa un patrón morfogenético de vida, automáticamente parece que el universo poco a poco con el tiempo lo va reconociendo. Entonces, lo que quiero decir es que, a pesar de que estos movimientos de meteoritos se pueden estar produciendo extragalácticamente o dentro de la galaxia o dentro del planeta, el kit de la cuestión no está ahí. Porque lo que estamos poniendo encima de la mesa no es un movimiento de una materia de un lado a otro, sino la vida. Y como fenómeno, estos científicos nos han demostrado que es no local y que, por lo tanto, lo tenemos que describir desde una perspectiva no local. Porque, te digo, el marco de validez de que sea la vida lo que se está traspasando de un lado a otro, no es el mismo marco de validez de que se pueda estar viniendo una proteína física. Porque con la proteína o con el prion o con lo que sea que se dice que el polvo cósmico está lleno, y yo no lo pongo ni mucho menos en duda, no es el kit de la cuestión. Aquí lo que estamos hablando, o lo que se pone encima de la mesa, es la vida. O sea, la vida como fenómeno planeta. Entonces, parece cada vez más claro de que es la vida la que genera la materia, o es este campo consciente el que genera la materia, y no es la materia que por una serie de procesos, digamos, estocásticos y demás, o por selección natural, o por la propia evolución mórfica incluso de las proteínas, ha dado lugar luego después a un fenómeno consciente. Bueno, nos llevas mucho más lejos de lo que pensábamos, ¿no? Yo, es que, claro, si la pregunta es, ¿la vida procede del espacio? Yo digo, la vida es el espacio, y se manifiesta en la materia como una realidad física. Y aparte, dentro de la materia, podemos aplicar las leyes de Newton, las leyes de la relatividad y demás, y funcionan, y sabemos que están ahí, y que nos han dado el avance científico, pero la pregunta sale del paradigma mecanicista y materialista, porque la vida es... Bueno, eso seguro que lo suscribiría Chandra, el doctor Chandra Wickramasinghe, porque él es oriundo de Sri Lanka, es cingalés, y en la tradición oriental sí que se acepta esa visión de que el universo es la vida en sí mismo, y que el universo es un ente vivo y está en todas partes, ¿no? Y que el universo es un ente vivo, es un ente vivo y está en todas partes.